Vale, hace unos días Mario publicaba aquí en el canal un vídeo donde os compartía desde su punto de vista, desde su experiencia, cuál es el mejor teléfono de este 2022 en la gama alta. Algo que cuando vas a ver cuál es el mejor teléfono de gama alta, simplemente vas a lo más top de cada una de las marcas, como puede ser Samsung tiene el S22, pues el S22 Ultra tú sabes que es el más top, pues ese. Oppo tiene el X5, pero también tiene el X5 Pro, pues el X5 Pro. Pero el tema es que yo quiero hacerlo en la gama media y me he topado con que aquí hay una complicación añadida, y es que, ¿cómo lo cojo esto? Por rango de precio, por el tipo de procesador, por el apartado fotográfico, es una cosa algo complicada. Entonces, dentro de los 400 a 600 euros que para mí estaría la gama media alta, vamos a decir, porque 400 hacia abajo, pues sí, un Redmi Note 11 Pro Plus sería una gama media, vamos a decir, normal. Un Redmi Note 11 normal sería una gama media baja, podemos decir. Más o menos, ¿vale? Para que nos orientemos. Lo que pasa es que luego tienes ahí un Poco F3 que vale 250 euros y no sería una gama media baja, desde luego. Entonces, por precio, es complicado también. Entonces, yo he cogido tres teléfonos que entre los 400 y 600 euros para mí estarían dentro de esta gama media alta, o gama media alta premium en muchos apartados, para que más o menos os hagáis de hacer una idea de cuál me compraría yo si estuviera más o menos andando sobre ese precio. El primero que he elegido es el último, de hecho, que he probado, que es el Poco F4 GT, que es un teléfono que está orientado al gaming, pero es que lo he llevado tan bien, lo he llevado tan cómodo, que para mí sirve como teléfono personal perfectamente. Te añade lo de los gatillos, las luces LED y tal, y algunas cosillas por el tema del gaming. Ya os digo, tiene partes de gama alta, incluso de gama alta premium, y luego partes de su gama media. Entonces, se quedaría en un gama media alta, desde mi punto de vista. También he cogido el Galaxy S21 Fan Edition, porque me encantó. Es un teléfono súper equilibrado, que funciona bien en todo y que, desde mi punto de vista, es una maravilla y también ronda ese precio. Y, por supuesto, también he elegido el Realme GT2, que desde mi punto de vista también es muy equilibrado y que yo pienso que al final te compres el que te compres de estos tres, vas a estar contento porque son teléfonos súper solventes. Entonces, voy a comentaros punto por punto cuál me ha gustado más y al final os digo con cuál me quedaría yo. Así que, ¡al lío! Bueno, para quien todavía no me conozca, mi nombre es Pedro y empezando por el apartado del diseño, aquí cada uno es de su padre y de su madre. Tenemos por un lado el Poco F4 GT, completamente de aleación de aluminio, con un peso por encima de los 200 gramos, que me parece muy premium, pero tampoco me parece tan cómodo. Luego tenemos el GT2 con esta especie de biopolímero por la parte trasera, que tiene muy buen agarre, que hace que el peso no se suba de los 200 gramos o 192 y que también se lleva muy bien. Sin embargo, yo me quedaría en este caso con el S21 Fan Edition, que aunque es verdad que el marco es de aluminio, pero la parte trasera es de plástico, la sensación en mano me parece buenísima y al final siempre digo lo mismo, lo vamos a llevar con funda. Y sobre todo también lleva protección al agua y al polvo IP68, que yo sé que esto para mucha gente es importante. Pero bueno, más que esto es como lo llevé. Es un teléfono que sin funda se lleva muy bien, es muy cómodo, es ligero también, es el más ligero de los tres. Y en general es un teléfono que para mí a nivel estético, aunque es un poquito sobrio, a mí me gusta, o sea, la parte así más elegante. Y luego por otro lado es muy cómodo y muy práctico a la hora de utilizarlo, incluso con una sola mano. Así que en este caso, que es totalmente subjetivo, yo me quedaría con el Galaxy S21 Fan Edition. Con respecto a la biometría, pues los tres generalmente funcionan bien, aunque en el caso del Poco tenemos el sensor de huellas en el lateral. Aquí yo me quedaría con el GT2. El GT2, el sensor de huellas en pantalla, el desbloqueo facial y la experiencia que te da, digamos, en conjunto, me ha parecido que es el mejor de los tres y es con el que más cómodo he ido yo. Y al final, el que todo esto funcione bien hace que la experiencia de uso, la fluidez a la hora de moverte con el teléfono sea mejor. Entonces yo me quedaría con el GT2. Con respecto a las pantallas, pues aunque las tres me parece que son de muy buena categoría y la verdad que están a muy buen nivel, quizás yo me quedaría con el Poco F4. Son todas tecnología AMOLED, todas con 120 Hz. En el caso del GT2 llega hasta los 1000 Hz de velocidad de muestreo, igual que el GT2 Pro. ¿Qué experiencia ha sido mejor? Pues es que las tres son muy buenas, pero yo creo que estaría un escaloncito por encima la experiencia con el Poco F4 GT. Este, que ya os digo que es que el GT2 también y el S21 Fan Edition también me gustó mucho, pero yo me quedaría con la del F4. Con respecto al audio, aunque los tres tienen muy buen audio, tanto por volumen como por calidad de sonido y vas a disfrutar con los tres sin ningún tipo de problema, el F4 GT tiene un poquito más de volumen y se nota una calidad de sonido bastante buena. Los otros también, pero yo creo que estaría un escaloncito por encima. Para el tema del rendimiento hay dos procesadores, el GT2 y el S21 Fan Edition montan el 888 y el F4 GT montaría el 8 Gen 1, que sería pues el de esta hornada, el de este año. El tema aquí es, el rendimiento va a ser muy bueno en los tres teléfonos, yo creo que las diferencias que vas a notar van a ser mínimas entre el 8 Gen 1 y el 888. El tema es el calentamiento. El 8 Gen 1, y ya está más que demostrado, se calienta más que el 888 y que el 870 y esto pues hace que el rendimiento, cuando llevas mucho rato con el teléfono en según qué tareas o según qué juegos, vaya bajando. El tema aquí es, bueno, yo miraría reviews, miraría comparativas y vería si merece la pena una cosa u otra. Yo, por ejemplo, que no juego, que no estoy demasiado tiempo haciendo tareas que requieran mucho de un rendimiento a largo plazo, digamos, el 8 Gen 1 me parecería mejor opción porque sí que es verdad que es algo más potente y para el tipo de uso que yo le doy al teléfono me sirve perfectamente, va a ser más potente durante el tiempo que yo lo uso. Sin embargo, si lo quieres para juegos o para según qué tareas, digamos, exigentes, pues a lo mejor el 888, que se calienta un poquito menos, puede ser mejor opción. Esto elige lo tú y yo me quedaría con el del F4 GT por el tipo de uso que yo le doy. Los tres, obviamente, vienen con un UFS 3.1 para el almacenamiento y memorias LPDDR5 para la memoria RAM. Si hablamos de las cámaras, aunque los tres me han gustado, incluso el POCO F4 GT me ha gustado más de lo que yo me esperaba en un teléfono gaming, sí que es verdad que en algunos apartados me han gustado más unos y en otros me ha gustado más otro. Por ejemplo, el GT2 me gusta más la fotografía que hace con el sensor principal, tanto de día como de noche creo que trabaja muy bien y es el mejor de los tres desde mi punto de vista y también el gran angular creo que lo trabaja un poco mejor. Luego, para el tema del vídeo, me gusta más cómo trabaja el S21 Fan Edition, tanto por calidad, la nitidez del vídeo e incluso la estabilización creo que es un poquito mejor y también tiene un teleobjetivo con tres aumentos que es de 8 megapíxeles que por resolución se queda algo corto pero te da la opción de tenerte el objetivo que pues también me parece algo práctico y que le da versatilidad al apartado fotográfico. Con respecto a la cámara frontal, pues también el GT2 creo que es el que mejor resultado tiene, luego quizás el F4 y después el S21, pero yo me quedaría con el GT2. En cuanto a las baterías, aquí los más flojitos son el S21 Fan Edition y el Poco F4 GT, ambos rondarán sobre las 5, 5 horas y media de pantalla activa. Para mí es suficiente, yo termino el día perfectamente, pero si necesitas un poquito más, aquí el GT2, y de hecho es el que yo cogería en este caso, pues te puede hacer perfectamente sobre las 7 horas de pantalla activa. Entonces aquí sin ninguna duda pues elegiría el GT2. Si hablamos de la conectividad, pues vienen bien cargados y en general todo funciona bien, pero sí que hay un par de detalles. El S21 Fan Edition cuenta con Bluetooth 5.0 en lugar de 5.2, que esto pues en consumo energético y distancia se notará un poquito, aunque tampoco me parece nada dramático ni para elegir uno u otro, pero bueno, que lo sepáis. Y también el F4 cuenta con infrarrojo que los otros dos no lo tendrían. Por lo demás, Wi-Fi Dual, GPS, Gronas, Beidou, Galileo, Chip NFC, o sea, todo, llevan más o menos de todo y funcionan bastante bien. Con respecto al software, aquí creo que también es un poquito subjetivo. Los tres funcionan muy bien, yo los he probado, recién salían al mercado, y siempre puede haber algún fallito, pero que con actualizaciones se van corrigiendo, son detallitos. Pero si tuviera que elegir uno de los tres, por, digamos, lo que me gusta a mí particularmente, yo me quedaría con el GT2, básicamente porque a mí Realme UI me gusta mucho, me parece que está muy bien trabajada, funciona muy bien, y pues yo me llevo muy bien con esta capa de personalización. Miui también me gusta, el F4 también funciona muy bien, y es que Samsung también lo ha trabajado bien en el F21 Pan Edition, por lo que esto es una cuestión también, pues como en el diseño, algo subjetivo. Los tres funcionan bien, y el que más te gusta a ti, pues con ese te quedas. Yo particularmente, Realme UI, en este caso 3.0, los tres con Android 12, yo me quedaría con el GT2, ¿vale? Por Realme UI, porque me gusta más que los otros. Y bueno, creo que más o menos os he comentado lo relevante a la hora de poder decidir qué teléfono es mejor opción para vosotros. Faltaría el tema del precio, donde aquí el Poco F4 GT sería el más caro, en 599 euros, la versión base acaba de salir y también viene con el último procesador, los otros vendrían con el procesador del año pasado. El S21 Pan Edition saldría en 520, y el GT2 en 482 euros. De estos tres, por precio, ya me parece que la mejor opción sería el GT2. Por teléfono en sí, experiencia, pues puede ser que también me quedaría con el GT2. Es que son tres teléfonos, que te compres el que te compres, para mí es una buena opción. Viendo los apartados fotográficos, lo que os he comentado, lo que aportan unos, lo que aportan otros, tenéis que ver cuál se adecua más a vosotros. Yo particularmente, seguramente me pillaría el Realme GT2, porque me parece un teléfono que te da todo en prácticamente todos los apartados. Te da todo. No lo mejor, pero que en general se comporta bien en prácticamente todos los apartados, como ya pasaba también con el GT Neo 2 en su precio, digamos, que para mí en calidad-precio también era la mejor opción. Entonces yo me pillaría particularmente el GT2, después puede ser que el S21 Pan Edition, y después el F4. No porque sean mejores unos que otros, sino por el tipo de uso que yo le doy a los teléfonos, y como de a gusto, digamos, y de cómodo, me siento con unos y con otros. El F4 GT me ha encantado, si es que es un telefonazo. Pero si tengo que elegir entre estos tres, GT2, S21 Pan Edition y Poco F4 GT. Así que nada, espero que os haya molado el vídeo, que más o menos os queden las dudas claras con respecto a estos tres teléfonos. Son particularmente mis opciones de este 2022, hay que tener en cuenta que son teléfonos presentados en 2022. Si hay del año pasado que sea mejor opción, esto ya, pues obviamente puede ser que lo haya, y de hecho seguramente lo haya. Pero bueno, estas serían mis opciones de 2022. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!